¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es buena? 35.000 familias fueron desahuciadas en el primer semestre de 2013. Y eso que la banca anunció una moratoria de dos años en casos de exclusión social. Anuncio con letra pequeña. Solo contempla casos muy muy particulares, por ejemplo ser familia monoparental con dos hijos o tener un menor de tres años y poco más. Requisitos muy difíciles de cumplir por la mayoría según la plataforma de afectados por la hipoteca que acusa a la banca directamente de mentir. La medida era una medida que ya lo dijimos. Casi nadie se podía acoger a ella por los requisitos que tenía que excluían al grueso de personas afectadas. La plataforma de afectados por la hipoteca dice que los bancos han mentido cuando anunciaron que habían detenido los desahucios de aquellas familias con problemas. Los datos del Banco de España son clarísimos. En la primera mitad de 2013 se echó a la calle a 28.000 familias. Eso demuestra que las condiciones del gobierno para parar un desahucio eran tantas y tan complicadas que al final apenas los han evitado. Esto no es el pasado. Durante 2013 se produjeron desahucios a diario. Ada Colau acusa a la banca de vender humo. Los bancos han estado mintiendo todo este tiempo, que han estado desahuciando más que nunca, que solo en el primer semestre de 2013 han desahuciado muchísimo más ya que en 2012. En noviembre de 2012 la banca se comprometió a paralizar durante dos años los desahucios más graves. El sector bancario no es insensible a estos problemas sociales. El gobierno, en un momento incluso en el que la gente se quitaba la vida antes de tener que salir de su casa, aprobó un real decreto con ese mismo compromiso. Lo que busca es que haya cada vez más beneficiados... Pero las cifras se han llevado por delante las buenas palabras. Durante los seis primeros meses de 2013, 28.000 familias fueron expulsadas de su primera vivienda. Para la plataforma de afectados por la hipoteca ha quedado demostrado que la medida fue insuficiente. En una medida que ya lo dijimos, casi nadie se podía acoger a ella por los requisitos que tenía, que excluían al grueso de personas afectadas. Jessica estuvo a punto de ser expulsada de su casa la semana pasada. Consiguió parar el desahucio gracias a la PA. O sea, lo que más me gustó fue que estuvieron unidos. Fue algo rápido, bastante se movieron. Entre enero y junio de 2013, los desahucios con intervención policial descendieron. Y la plataforma de Ada Colau cree que la falta de atención mediática facilita que los desahucios se ejecuten. La banca dice que ellos se comprometieron solo a parar los casos de extrema necesidad. Y precisamente hoy el Papa ha remitido contra los usureros a los que tienen que pagar las familias que no tienen ni para comer. El Papa Francisco lo ha llamado gramática plaga social y ha pedido a las instituciones y a los bancos que trabajen para evitarlo. Cuando una familia no tiene que comer es porque debe pagar el mundo a los usureros. Pero eso no es cristiano, no es humano. Nuestro credo político tiene unos puntos muy claros que son Grecia, Roma, el cristianismo y Europa. Gracias.